¡Hola! Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Tampoco olvides unirte a nuestro servidor de Discord. Muy bien, ya está aquí el juego, ya está todo, ya. Podemos empezar. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal. Por fin, después de ya varios años sin subir nada ni más. Nada de video, nada que no sea en vivo. El último fue en enero, así que ya sabrán cómo estoy. Hoy vamos a jugar Revelling, este juego en el cual es de los creadores de Plague Inc. Por si no se habían dado cuenta, que está el logotipo ahí en la esquina superior derecha. Básicamente aquí tenemos que comandar un ejército para matar rebeldes y estabilizar regiones. Por lo que se me ha concedido una tarea muy importante y gracias, ONU. Voz a juego principal. Este de campos de azafrán ya lo había hecho para practicar un poco, pero lo vamos a repetir para que vean más o menos cómo es el juego. Voy a agarrar al general, que es el que más me interesa. Voy a ponerlo en normal. Este es mi rubro de gente acá, el que voy a estar usando comúnmente. Siguiente. La operación le voy a poner un nombre específico. Nada de Romeo Birch. Va a ser Hippocopis. Hippocopis. Ahí está. Perfecto, comenzar partida. Hippocopis. Bienvenido a campos de azafrán. La invasión ha terminado. Las fuerzas de combate han sido retiradas. ¿Por qué se retiran? Jaja, eso no se hace. A pesar de las esperanzas iniciales de cambio, la región es inestable y la población se siente abandonada. Entendible. Operación Hippocopis debe establecer la región. Está bien. Crea tu sede. A ver. Voy a agarrar la ciudad más grande, yo creo. Alfa Victor. Ok, tengo 43 dólares para empezar. Voy a invertir en lo civil para que me ayude la gente. Tener el apoyo popular. Y voy a implementar la milicia local. Voy a poner el tiempo en el más rápido. Vigila tu inflación. Ah, sí, está bien. Ok. ¿Para ganar a estalizar? Sí, lo sé. Eh, sí, general. Muy bien. Voy a dejar eso. Ya se construyó una guarnición ahí. Voy a dejar que el tiempo avance. Eh, ya empezó la barra de reputación. Ok, empezó antes de lo que esperaba. Pero bueno, lo podemos manejar. Eh, riesgo de corrupción, eh. Aquí un problema. Vamos a comprar esto. Vamos a comprar eso. Para que poco a poco vaya bajando. Consejo y pocos fees. Recibe fondos todos los meses. Está bien. Gracias, Organización de las Naciones Unidas. Te lo agradezco mucho. Eh, necesita intel local. Ok, entendible. Eh, es en gobierno. Es esto. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Eso debería ayudar. Medidas anticorrupción. Porque si no... Me voy a quedar sin dinero. Rumor insurgente. Ok, ya vamos a empezar con la gente esta loca. Ok. Eh, ocupo implementar lo de anticorrupción. Por favor. Ahí está. Perfecto. Por el momento. No tengo más. Entonces, ocupo esperar a que pase más del tiempo. Ahí está. 6. Muy bien. 9. Ahí va subiendo poco a poco el dinero. Primero. Vemos que ya tenemos por lo menos la mitad del mapa. Nos falta toda la mitad y el pedazo de las montañas. Ya llegamos. Ya tenemos acá gente loca. Ok. Eh... Necesito soldados, por favor. Que ya me están llegando acá con todo. Ok. Vete ahí. Soldado. Está bien. Eh... Ok. Que me den el dinero. Voy a construir otra para apoyar a los que van ahí. Porque con uno solo no lo vamos a hacer, como ya estamos viendo. Ustedes ahí. Y sus objetos comprometidos. Sí, ya. Ya lo vi. Vamos a mandar eso ahí. Para... Ayudar a los que están luchando acá. Ok. Ok. Vamos a implementar otra de anticorrupción ahorita. ¿Cuánto cuesta? 13. Lo voy a necesitar. Escaparon. Ok. Eh... Los voy a hacer para acá. Tengo que encerrarlos en algún punto. Ok. Se enojaron. Oh, no. Corrieron. Ok. Vámonos para arriba. Hay gente arriba también. Vámonos de ahí. Voy a implementar esto de anticorrupción. Y en civil voy a implementar esto. Muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Ok. Tomaron el control. Me lleva la que me trajo. Me están ganando. Ok. Eh... Tenemos un serio problema con los soldados. Me están ganando la guerra. Ok. Eh... ¿Qué se procede a hacer en estos casos? Ok. Militar. Vamos a contratar... Es que podría agarrar otra de estas, pero... Se van a tener que ir en algún momento y me van a causar problemas. No. Voy a entrenar locales. Lo siento. Ocupo gente local. Ocupo milicias locales que no se vayan después de un tiempo. Ok. Eh... Se están yendo. Ok. Ni modo. Tengo que desplazarnos. Desplácense de ahí. Está bien. Expulsenlos a otro lado. Pero que no se vayan al valle. No. Me lleva la que me trajo. Ok. Bajaron. Ustedes para acá. No. Voy a tener que agarrar a estos de acá. Y de paso a estos. Vamos. Dame los de la 1. Los ocupo ya. Ok. Ustedes acá. Sí. Lo sé. Ya conectan varias zonas. Ok. Ustedes acá. Los ocupo acá. Aumento corrupción. Ah. Se me olvidó lo de la corrupción. Me lleva la que me trajo. Se me olvidó completamente lo de la corrupción. Ok. Eh... Vamos acá. Gobierno. Acá. Anticorrupción 3. Me falta. Ok. Ahí están los soldados. Muy bien. ¿Dónde los desplegamos? Acá arriba. Ahí está. Muy bien. Vamos a implementar el anticorrupción. Yo creo. Este de acá. Y vamos a implementar este. Muy bien. Yo creo que con eso de momento. Vamos a ver cómo termina esta cosa. Los sonidos de agua aumentan drásticamente. Está bien. Ok. Corrían para abajo. Corran ustedes. Alcáncenlos. Ustedes corran para acá. Que no se acerquen a las ciudades. Los soldados ocupan ayuda. Sí. Ya me di cuenta. Ok. Eh... Militar. Vamos a empezar a construir guarniciones. Sí. Construyenla. Ocupo la guarnición. Gracias. Muy bien. Eso va a ayudar y un montón. Eso va a ayudar y mucho. Ok. Ataque sorpresa. Eso no me lo esperaba. Ok. Oh no. Se quedó ahí. No. Espera. Ok. Eh... Se va a retirar para arriba creo. ¿Cuánto tiempo falta? Ya. Ok. Voy a mandar este para acá. Porque si no me la van a hacer. Ocupo más gente. Dame eso de ahí por favor. Ocupo más gente. Uh. Primera zona estable. Me parece bien. Gracias. Oh no. Se van a tener que ir. Eh... Extensión corta. No me interesa. Los ocupo por un poco más de tiempo. Por favor. Consejo. Encuentra y destruye bases. Está bien. Ok. Ahí está. Ok. Ocupo que estos lo terminen acá. Muy bien. Ahí van para arriba. Ok. Los mandaron para arriba. Ustedes. ¿Qué les pasa? Váyanse a casa amigos. Ya no quiero perder más reputación. Ok. Voy a tener que sacar. Otros de estos. Ahorita se van a hacer yo creo. Vamos a mandar gente para acá. Sí están más soldados. Sí, ya me di cuenta. Tengo dos en producción. Espérame. Oe. Espérame que me están dando por más de un flanco. Ayudan. Sí, ya sé que ocupan ayuda. A ver. ¿Qué más puedo hacer aquí? Mejores guarniciones. ¿Qué pasa? No empieces. Aguántate tantito. Porfa. Ok. Ya empezamos con los problemas de invasiones. Eh. ¿Qué más? Sí, es que ocupo más gente para luchar. Controlar varias zonas conectadas. Sí, ya me di cuenta. Ok. Eh. Ni modo. Tocó perder un poco de reputación. Pero necesito que se queden un poco más. Ok. Acá. Vamos a mejorar esto. Sí. Construir. Ah, no tengo dinero. Ok. Tocó esperar un poco. Ok. Ya tengo gente. Desplieguense ahí. O supongo que maten gente. Oh, hay un campamento acá. Ok. Tenemos problemas. Serios problemas. ¿Qué hay acá? Sí, ya. Construyan la guarnición. Corran. Construyan la guarnición, amigos. Me van a tornar la guarnición de acá abajo, creo. Ok. Aguanta. Ok. Ustedes ahí. Los necesito y urgentemente. Los urgentes destruidos. Ok. Me sirve. Ok. Ustedes pueden irse. Volver a casa. Váyanse. 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 Ok. Eh. ¿Qué más ocupo acá? Eh. ¿Qué es esto? Mejoras de artillería. Equipamiento. Esto. Necesito mejor equipamiento. Ok. Campamentos de urgentes destruido. Me sirve. Ustedes vénganse para acá. Ustedes vénganse para acá. Me lleva la que me trajo. Ok. Eh. Eh. ¿Qué hacemos acá ahora? No. Se van a ir para abajo. Ok. Eh. Tenemos un problema muy serio. ¿Cuánto cuesta esto? 18. Aguantenme que ocupo dinero. No. Este se va a querer ir. Eh. Bueno. Vete a casa. No. Quiero perder más reputación de momento. Ok. Ahí está. Eh. Vamos a tener que comprar otro de nacionales. Ok. Ustedes abajo. Ustedes acá. De momento tendré que aguantar con lo que tengo. Tendré que aguantar con lo que tengo. ¿Qué pasa acá? Ok. Tenemos aquí gente que está ayudando al rival. Eh. Cuesta 8. Daña relaciones diplomáticas. Pero les corta el suministro. No me baja reputación. Así que tendré que hacer esto. Lo siento. Está bien. Muy bien. Tengo gente arriba. Tengo estos abajo. Van a ir a la ciudad. Eh. De brotes de enfermedades. Ok. Van a ir a la ciudad. ¿Verdad? Van a ir a la ciudad. Me lleva la que me trajo. No. Ok. ¿Qué pasa? 100% no. Ocupo este. Lo siento. Ok. Muévanse para acá. Sí. Ya me di cuenta, amigo. Ya me di cuenta. Ok. Eh. Tenemos gente en el norte. No voy a poder hacer mucho ahí. No voy a poder hacer mucho ahí. Ok. Los van a mandar para arriba. Ahora que me doy cuenta. Vamos a mandar estos para acá. Vamos a comprar otra de la 1. Ocupo gente de la 1. Ok. Ahí hay una guarnición. Ahorita la voy a poner. Ya tengo gente. Lo voy a posar para acá. Sí. Ya me di cuenta. Sé que se los están masacrando. Pero espérame tantito. Ahí está. Ok. Vamos a construir la guarnición. Para evitar que se vayan para acá. Ok. Están rodeados técnicamente. Ah. Se fueron para abajo. Ok. Corran. Corran. Se fueron para abajo. Ok. Eh. Tenemos problemas. Porque esto no está ayudando. Ok. Tengo ya estos acá. Mmm. No. Es que tengo que encerrar a estos. Porque si no me van a matar a la gente. Ok. Ya. Ustedes para acá. Ustedes para acá. Corran ya. Corran. Corran. Ok. Eh. Voy a ocupar este. Ocupo mejores armas. Voy a empezar a movilizar gente por ahí. Eh. Los soldados necesitan ayuda. Sí. Ya lo sé. Demasiadas tácticas. Demasiada táctica de guerra. Ayuda. Ok. Ok. Lo bueno que ahí no pueden cruzar el río. Entonces. Vamos bien. Me gusta. Ok. ¿Qué más ocupamos? Vámonos a gobierno por un momento. Necesito. ¿Qué es esto? Asistencia internacional. Por favor. Ocupo que la demás gente del mundo me ayude. Ok. Se fueron para abajo. Ni modo. No van a pasar de aquí. Ok. Tenemos un campamento ahí medio raro. ¿Qué hay acá? Eh. Caridad preparada para ayudar. Ok. Pero. Aumenta significativamente. Incrementará. Ok. Aquí por favor. Ocupo el dinero. Ok. Eh. ¿Qué se procede a hacer en estos casos? Ya no puedo agarrar más soldados nacionales. Ok. Estabilizaron la zona de arriba. Vamos a mandarlos para acá para destruir el campamento. Y a ustedes acá por favor. Sí. Sabía que eso iba a pasar. ¿Cuánto cuesta este? Veintisiete. Me lleva la que me trajo. Ok. Ok. Tenemos problemas. Muchos problemas. ¿Qué pasa acá? Esto. Lo siento. Necesito que los ataquen. Ok. Eh. Ya destrozaron el campamento ya. Vénganse para acá. ¿Qué pasa aquí? Eh. Cuesta hacer reforma completa. Por favor. Ahí está. Combatan a esos. No se vayan a la zona estable. Eh. Ocupo. Es que ya ocupo esto. Voy a agarrar para los ataques aéreos. Ok. Están yendo. Ustedes se van a venir para acá. Ok. Tenemos un campamento rebelde ahí. Aquí está. Perfecto. Ataque aéreo. Muy bien. Eso me va a ayudar de mucho. De bastante diría yo. Ya van a empezar a llegar aviones. No. Se movieron a donde no era amigo. Ok. Atáquenlos. Atáquenlos y expulsenlos de ahí con todo lo que tengan. Ustedes vénganse para acá. Ustedes vénganse para acá. Los necesito ahí. Ok. Eh. ¿Qué es esto? Rotación rápida. Esto lo necesito para que ataquen más rápido. Necesito toda la gente posible. Construyan la guarnición. Dale. Oye. Ahí está. Ok. Vamos a mantenerlos ahí. Eh. Descubrir. Lo siento. Yo no hice nada. Ok. Tenemos un campamento acá medio feo. Vamos a movernos ahí. Tengo para la siguiente. No. Bueno. Vamos a contratar esto. Drones de supervisión. ¿Qué es esto? Oh. Vaya. Eh. Mmm. Bueno. No tengo más que hacer. Así que tendría que hacer esto. Muy bien. Ahí nos vamos a atronar el campamento. Perfecto. Yo a ustedes los voy a mandar para acá para matar a los rebeldes de una vez por todas. Ok. Me voy a esperar tantito a que acaben con los rebeldes. Vamos a enfocarnos en esto. Y en civil no puedo mejorar nada todavía. Ok. Vamos a empezar a matar gente. Muy bien. Muy bien rebeldes. Desechos. ¿Qué hay aquí? Ok. Vamos a empezar las conversaciones de paz. Por fin. Ok. Tenemos gente abajo. Sí. Ya me di cuenta. Tenemos gente abajo. Tenemos gente abajo. Movilícense. Ahí está. Se van a empezar a movilizar. Vamos a invertir en educación. Y en esto. Muy bien. Ahora. ¿Cómo voy en corrupción? Nada. Inflación. Nada. Voy muy bien. Demasiado bien. Me da miedo, amigo. Ok. Vamos a mandar gente ahí. Vamos a ver qué hay acá. Insurgentes prohibidos. No quiero insurgentes. Gracias. Ok. Tenemos gente acá. Muy bien. Se los eliminaron. Vamos a mandar gente para acá. Gente para acá. Ahí está. Muy bien. Cambiamos de coalición. Ya para eliminar también ese campamento. ¿Qué pasa acá? Este, por favor. Aunque me cueste 10 dólares. Lo necesito. ¿Qué pasa aquí? Fueras internacionales permanecen. No quiero que vuelvan a invadir. Gracias. Ok. Apareció un campamento ahí. Ya se estabilizó toda la zona de la izquierda. Que fue donde comenzamos. Voy a mejorar esto, yo creo. Y... Carreteras. Ahí está. Perfecto. ¿Qué pasa acá? Encarcelar a todos los líderes. Son gente mala. Las tasas de alfabetización se disparan. Está bien. A ver. ¿Qué pasó aquí? Insurgentes disculpados. Está bien. ¿Qué pasa acá? Insurgentes entreguen armas. No quiero que anden armados por las calles. Ok. Ya no... Ok. Tenemos campamento. Tenemos ataque acá arriba. Muévanse para acá. Muévanse para acá. Muy bien. Ataquen ahí todo lo que puedan. Mmm... Ya. Acéptala. Acéptala. Me importa poco la reputación. Tengo 101, amigo. Se completó el acuerdo de paz. Ok. Se va a empezar a estabilizar todo. Ya gané. Creo que ya la hice. Ya. Ya la hice. Ya gané. ¡Ganamos, amigos! ¡Wiii! ¡Victoria! La operación Hipocopis se estabilizó satisfactoriamente por toda la región en 2013 por firmar un acuerdo de paz con los insurgentes. ¿Está bien? ¿La gente tiene esperanza en el futuro? Siguiente. ¿Compartir noticias? No. Aquí lo tenemos. Vamos a tomar captura de pantalla. Muy bien. Operación Hipocopis. Cinco estrellas. Progreso de paz. 100%. Turnos. Me tomó 2826. Apodo de golvierno. 12%. Estabilidad. 100%. Dificultad normal. Reputación. 77. ¿Está bien? Puntos totales. 1504. Perfecto. Muy bien. Pues hasta aquí el primer video de este gran juego. Espero les haya gustado. En la próxima ocasión estaremos haciendo la siguiente parte. La siguiente operación que nos concedió la UNU que es Paso Montañoso. No sé si es otro país o es una región diferente del mismo país. No estoy seguro. Pero bueno. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse. Dejar su like. Nos vemos la próxima. Adiós. Existe consumers. En la próxima ocasión é lo que más acaba. Beso la próxima aula. Congres hometownos. Largue Ris sanity. Oh yo.